Yo comienzo agradeciendo por el aire que respiro Porque un nuevo día llegó, por ese bonito cielo Por la noche que se ha ido yo le doy gracias a Dios Tanto pedir y pedir que se nos olvida dar Olvidamos que para recoger la cosecha hay que cultivar No te quedes esperando creyendo que del cielo todo caerá Dios dame vida, Dios dame vida y salud que lo demás lo resuelvo yo Dios dame vida, Dios dame vida y salud que lo demás lo resuelvo yo Mira la alegría que tengo, mira que sigo cantando He tenido mis propiedos pero el amor va ganando así Dios dame vida, Dios dame vida y salud que lo demás lo resuelvo yo Dios dame vida, Dios dame vida y salud que lo demás lo resuelvo yo Abrácese, quédense, eso es lindo Mientras respiremos todos ganancias mi hermano Por mi bonita familia y mis amigos que siempre muy agradecido voy Por esta música linda y el cariño de la gente yo le doy gracias a Dios En tanto ir y venir, tanto correr y volar Aprendí a valorar todo lo que con esfuerzo me supe ganar Y a disfrutar de la vida porque el día que pasa no vuelve jamás Dios dame vida, Dios dame vida y salud que lo demás lo resuelvo yo Dios dame vida, Dios dame vida y salud que lo demás lo resuelvo yo No es el don que Dios te ha dado, es lo que tú hagas con él No es lo mucho que has luchado, es no dejarlo de hacer Dios dame vida, Dios dame vida y salud que lo demás lo resuelvo yo Dios dame vida, Dios dame vida y salud que lo demás Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!